Buenos días, hermosas chicas. Bienvenidas al podcast Alineando tu corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es conocer más de Dios, enamorarnos de su palabra y honrarlo como Él se merece. Y hoy que es Viernes Santo, el título de este episodio 155 es Tu Deuda Fue Saldada. Antes de hacer este episodio, le pedí mucho al Señor que me permitiera honrarlo como Él se merece. Porque hoy no solamente debe ser un día más. Hoy no solamente debemos recordarnos de esa cruz. Y para mí es bien que me quebranta mucho cada vez que leo la historia de la crucifixión de Jesús. Y también si lo veo en una película, lo sufro como si en carne viva. Y hoy vamos a hablar de ese hermoso sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Siendo Él perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Él no merecía eso. Imagínate tú, en nuestra humanidad, que tengamos, por ejemplo, por decirte algo así, inventado. Estás en la universidad estudiando y sacaste todas A y por amor a una persona le das el examen, se le intercambia con él o con ella y tu nota baja y le ayudas a la otra persona a subir. Es como que buscar una lógica, pero no hay lógica humana que explique tanto amor que Jesucristo dio en esa cruz por ti y por mí. Y me hace pensar tanto y me da galletas, pero de amor. De cómo muchas veces nos quejamos en nuestra humanidad. Me quejo por la escasez que tengo, sin mirar esa cruz, ese sacrificio que Él hizo por mí, por amarme. Muchas veces me quejo por qué mi matrimonio no está restaurado, como tú lo prometiste, sin mirar esa cruz y ver que Él murió por mí, por mis pecados. Muchas veces me quejo de que mis hijos están perdidos, de que mi salud no está restaurada, de que no tengo esto, no tengo lo otro, perdí el negocio. Y sin embargo, se me olvida esa cruz que Él la tomó en lugar mío. La que debió estar ahí era yo. La que debió recibir todos esos latigazos era yo. Y por todo el pecado que yo hice, me lo merecía. Porque de verdad que cuando estaba en el mundo sin conocerlo correctamente, lo conocía de afuerita, por decirlo así. Porque sí conocía de Dios y de la Biblia y de Jesús, pero no escudriñé suficiente. Pero llegó, gracias a Dios llegó y me hace, me hace, me hace agradecerle tanto. Y hoy es un día como para pedirle perdón por las veces que nos hemos quejado, por las veces que les reclamamos sin causa. Porque si no tenemos lo que estamos orando, es porque todavía no estamos preparadas para recibirlo. Porque si no tenemos alguna sanidad, alguna oferta de empleo mejor del que tengo, de lo que le estoy pidiendo, pues la voluntad de Él es perfecta. Él lo hace todo con propósito. Él nos conoce mejor que tú misma o que yo misma me conozco. Porque Él es nuestro papá. Y muchas veces pensamos que Él no nos ama. Que Él se olvidó de nosotras. Que no nos habla. Y sin embargo, esa cruz es el mayor señal, la mayor señal de amor que Él pudo haber dado a la sociedad. Cómo se burlaron en su cara. Lo escupieron, le dieron. Con la cara tapada le daban burlándose. Y Él pudiendo salir corriendo de ahí. Él aguantó todo de su humillación por ti y por mí. De verdad que me avergüenza. Y me da, como te dije, galletas de amor. Me avergüenza cada vez que le reclamo o que le digo, ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué está pasando esto otro? Cuando el mal de la sociedad ha sido culpa del mismo ser humano. En ese momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, entró el pecado. No fue culpa de Dios. Dios lo hizo todo perfecto y en gran manera, lo dice Génesis. Pero esa palabra de tu deuda fue saldada, estremece, estremece mucho el cuerpo, estremece mucho el ser de uno, su alma. Porque en griego se menciona tetelestai, que es consumado es. Pero todo Dios lo hace tan perfecto, tan perfecto, que si nos vamos al contexto bíblico de esa época, ese significado tiene tres contextos diferentes. Cuando lo hablamos en el sentido militar, significa cuando una guerra fue ganada, cuando hay victoria, cuando hubo un triunfo, pues así se decía, tetelestai, consumado es, lo ganamos. También en el contexto cuando hablamos de negocio, era para indicar que una deuda fue salda completa. Es como cuando tú tienes un carro y tú das ese último pago. Qué felicidad, ¿verdad? Como que ya lo logré. Pues el Señor Jesucristo cuando se trepó en esa cruz y mencionó esa palabra, por ti, por mí, consumado es, pagó tu deuda y pagó la mía. En el contexto judicial, en una corte, es cuando una condena ha sido completamente servida. Imagínate una persona que entró a una cárcel y le dieron 20 años de condena y llegó esos 20 años y ya pagó su condena. Pero, ¿y por qué Jesús lo tenía que hacer si él fue perfecto? Porque su amor por ti y por mí fue más grande que su amor propio. Su amor por ti y por mí fue más grande del amor que tú y yo podemos dar. Inclusive hasta nuestros hijos. Porque a veces fallamos con nuestros hijos y le tenemos que pedir perdón también. Y sin embargo, Jesús hoy es un día de sacar ese tiempo, de meditar en la palabra, de buscarlo, de hablar con él sinceramente y decirle gracias. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú me demuestras con esa cruz, con tu fidelidad día a día, de estar a mi lado. De que tú eres mi padre, de que tú me amas y de que su bondad y su misericordia es tanta que de verdad humanamente no nos da el pensamiento. Porque es que ese amor es tan perfecto, es tan puro. Tenemos un padre tan misericordioso, un padre tan amoroso. Y ese tiempo de gracia que estamos aquí, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que honrarlo. Él merece nuestra alabanza. Él merece ese tiempo de intimidad con él. Él lo hizo por ti, por mí, por amor. Así que por amor, no lo hagas como una obligación. Empieza a mirar esto de orar, de leer la Biblia por amor. Porque te amo, Señor. Porque tú me limpiaste de mis pecados. Porque tú sufriste por mí. Y de verdad que yo espero que el Señor en el día de hoy te llene de mucha paz. Te llene de mucha sabiduría, mucho discernimiento. Y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Y hoy yo quiero terminar este episodio con una oración. Que hagamos una oración bien bonita para nuestro Padre. ¿Está bien? Vamos a orar. Amadísimo Jesús, queremos aprovechar este día para darte gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por vencer al enemigo en esa cruz del Calvario. Gracias por no haberte quitado y haber seguido hasta el final cumpliendo la voluntad del Padre. Porque gracias a ese sacrificio, nuestros pecados han sido limpiados. Gracias, Señor Jesús. Porque aún sin merecerlo, sin conocernos, dos mil años atrás, tú lo hiciste por nosotros. Hoy en día todavía estamos celebrando esa victoria. Ese triunfo que tú tuviste sobre la muerte. Señor, te queremos pedir perdón. Venimos con un corazón completamente humillado, Señor, arrepentido por todas las veces que te hemos reclamado, que te hemos exigido, que te hemos dicho cosas feas, cosas malas. Señor, perdónanos de verdad. Tú no mereces esas palabras, Señor. Perdona nuestra humanidad. Perdona nuestra debilidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Hoy queremos honrarte. Queremos de hoy en adelante, Señor, tener más comunión contigo, más intimidad y que sea de regocijo, que sea un momento de paz, de tener una conexión hermosa porque te amamos, Señor. No importa si recibimos o no lo que estamos pidiendo. Vamos a seguir alabándote y adorándote, Señor, porque ese sacrificio en la cruz lo merece, Padre. Merece que todos los días te honremos, te obedezcamos, que lo hagamos por amor, por el mismo amor que tú nos diste. Nosotras también nos entreguemos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por por limpiarnos con tu sangre preciosa. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este bello episodio para que sea de bendición a otras mujeres y yo te bendigo a ti. Gracias por verlo. Te veo el lunes con el favor de Dios. Que tengas un día lleno de paz y de sabiduría y de mucho amor de parte de Papá Dios. Dios te bendiga. Bye.